Mi padre me decía, coge consejo pa' que se da el que tu vida es que no importaría Dónde está lo humilde lo cuidan, a lo humilde lo cuidan Mi padre me decía, coge consejo pa' que se da el que tu vida es que no importaría Dónde está lo humilde lo cuidan, a lo humilde lo cuidan No hagas cosas de las que te puedas tú lamentar En el día mañana tu hijo va a crecer Le iba a preguntar papi por qué elegiste esa decisión Y varias cosas más de las que podría cuestionar De esa decisión que tomaste son las que llevarán a de los tuyos a alejarse Sin saber que te convertiría en un extraño, no engaño Que de llegarte a pasar algo tuyo te verá como un completo extraño Y con otro hombre crecerá Y le dirá papá baja llorar cuando eso te suceda Por eso te pido que pienses bien las consecuencias Te lo digo sin amenaza, es forma de advertencia Chico no es una ciencia, usa tu intelecto con capacidad para crear conciencia Todo puede ser la base de violencia Lo que dejará es una fucking deficiencia En todo aquel cercano que te ama Por falta de consejo no es Vienes de una familia que buen ejemplo siempre fue Un par de panas que a Marleales no pudieron ser Pero tú decides lo que quieras hacer Si solo un recuerdo o vivir como muerto Pero después que estés adentro ya de nada vale los lamentos Todo a mi